En un mundo cambiante, desafiar límites y crear soluciones está en nuestro ADN. Sostener lo logrado y evolucionar juntos, co-creando evolución. TECPON, agricultura inteligente. Su objetivo es acercar a los productores las nuevas tecnologías para mejorar sus campañas. Realiza aplicación de fertilizantes, siembra y dispersión de cebos, siendo sustentable con el medio ambiente. Brinda los servicios de estudios de suelo, ambientación y prescripción variables de insumos, mapeos y análisis de datos para maximizar rendimientos. Todo para lograr mayor eficiencia en un proceso cíclico de mejora.